En Camarín, Camarín, Deporte, Deporte Bienvenidos a un nuevo resumen de noticias del Camarín Deportivo ¿No nos escuchaste en la semana? Entérate de todo lo que pasa en el deporte local, regional, nacional e internacional Los máximos referentes de la Liga Madreguense de Fútbol Dijeron que si la Previde no autoriza al público Y los intendentes de los municipios no se comprometen con la Liga Va a ser muy difícil tener jornada en este 2021 Ya que la Previde ha prohibido el público visitante Y la AFA no puede conseguir el apoyo del gobierno al menos hasta mitad de año Se hace muy difícil que los clubes de la zona puedan tener actividades los fines de semana La mayoría de los clubes de la zona que integran la Liga Madreguense de Fútbol Dependen de la taquilla para sobrellevar varios gastos Veremos cómo sucede la situación de la Previde y el apoyo de las comunas Para que la Liga Madreguense sea real este 2021 El único argentino que queda con vida en el Australian Open es el Pekejo Arman Jugando muy bien, un tenis muy intenso, buscando las paralelas y con un buen primer saque Se mantiene hasta la tercera ronda Deberá ganarle al ruso Aylan Karatzep para mantenerse en octavo de final del Australian Open Nadia Podoroska quedó eliminada al igual que los argentinos que participaron en dobles Acompañemos al Pekejo Arman para estar más arriba en el Australian Open Y este fin de semana el automovilismo vuelve a ser protagonista En el circuito capitalino el Super TC2000 y el TC2000 tienen actividad a partir del día sábado Con transmisión de Taze Sport el día sábado a partir de las 15 horas Y el día domingo a partir de las 11 horas podremos ver clasificación y final Seguinos en el Camarín Deportes en Instagram y en Facebook Para seguir las alternativas de las carreras más importantes Después de perderse dos partidos de la NBA volvió Campasso al primer equipo Campasso ayudó a los Denver Nuggets a ganarle a los Cleveland Cavaliers por 133 a 95 Contundente victoria del equipo de Facundo Campasso a pesar de que jugó solamente 14 minutos Está muy bueno que Facundo esté ligado a los triunfos de los Nuggets Y que el técnico considere importante su actividad en defensa del arco Campasso sigue sumando minutos y los Denver siguen ganando Y llegó a su final el Mundial de Clubes El Palmeiras que jugaba por el tercer lugar no pudo Ya que perdió ante el Al-Ali 3 a 2 a través del punto del penal Los 90 minutos terminaron 0-0 y el Palmeiras no pudo en la definición por penales El Bayern Múnich tras una decisión muy polémica del VAR Le ganó 1-0 a los Tigres de México Gol que había sido anulado por posición adelantada Fue ratificado y convalidado por el VAR Y el árbitro en ningún momento se acercó para observar De esta forma el Bayern Múnich se transforma en el campeón del mundo Comienza la Liga Profesional de Fútbol Este viernes Banfield y Racing abren la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Sin público porque el Gobierno Nacional y la AFA Conjuntamente con la Previde no garantizan la presencia de público Y todos los eventos deportivos de fútbol que están bajo la norma de la AFA Deben ser a puertas cerradas Esperaremos a mitad de año que fue lo que estimó el Gobierno Para la presencia del público River y Boca juegan el día domingo Seguinos en el Camarín Deporte en Facebook y en Instagram Y te damos minuto a minuto los resultados de los partidos más importantes Y hemos llegado al final de un nuevo resumen de noticias del Camarín Deportivo Agradecemos a las empresas que nos acompañan Y nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!